Hola amigos, bienvenidos a Estudio. Vamos a ver cómo tener el carnet de conducir en el móvil. Nos puede servir para acreditar que tenemos permiso para conducir el vehículo sin necesidad de llevar el carnet físico. Podemos acceder a la aplicación mediante certificado digital, con credenciales clave o con los datos personales. Bien, pues yo voy a utilizar el método del SMS al móvil, entonces la DGT tiene que tener constancia de que efectivamente el número que proporciono corresponde a mi persona. Vamos a ir a mi DGT, a la sede electrónica, y aquí sí que tenemos que acceder con algo más que aportando nuestros datos al móvil. Vamos a ir a acceso a mi DGT. En mi caso voy a acceder con el certificado digital del carnet de identidad, el DNI. Una vez dentro, la primera página que nos va a salir, vamos a ver si tenemos ya registrado el número de teléfono. En caso negativo, le damos a editar, se nos abrirá esta página y aquí es donde hay que introducir el número de teléfono correcto o introducirlo en el caso de que no lo tengamos. En esta misma página, bajamos y tenemos que marcar estos o al menos tenerlo de la aplicación MiDGT. Bajamos todavía más para marcar la casilla de he leído y acepto. Luego le damos a actualizar. Bueno, aquí pueden ver que los datos han sido ya actualizados y las suscripciones se han realizado correctamente. Ahora vamos a ir a descargar la aplicación en el dispositivo móvil. Yo dejaré el enlace a esta página en la descripción del vídeo. Ustedes le pueden dar al botón de Google Play, salvo que tengan lo que es iPhone. Ya, obviamente, descargar e instalar. Ya estamos en el móvil. Ahora sigo con voz sintética. Abrimos la aplicación. Elegimos idioma. Aceptamos. Yo me acreditaré con datos personales ya que solo necesitaré dar mi número de teléfono. Continuar con datos personales. En lo siguiente vamos a meter los datos que nos piden y si tenemos vehículo pues activaremos el interruptor y, anotaremos su matrícula. Cuando lo tengamos le damos a obtener PIN. Tenemos que ir a la aplicación de mensajes SMS para ver si nos ha llegado el código y lo introducimos. Pulsamos en acceder. Ya estamos dentro y acreditados. Podemos ver mi carne fácilmente. Y el anverso también. En la parte inferior está la opción de imprimir el código QR, por si alguna persona pertinente necesita ver los datos de nuestro carné. Cuando le demos a cerrar, veremos el código. Esta información viene en la propia aplicación. Es interesante saber que hasta sin conexión va a poder consultar los datos de su vehículo y de su carné. Pero no podrá imprimir códigos. Ahora viene la pregunta del millón, ¿puedo dejarme la documentación en casa? La respuesta es sí. La documentación digital en MIDE-GT tiene validez a efectos de tráfico y circulación en España. Esta documentación digital es verificable mediante la lectura de un código QR, asegurando que la información es totalmente válida y veraz. Los permisos digitales serán verificados por los diferentes cuerpos de vigilancia del tráfico. Ahora bien, se recomienda seguir llevando el carnet físico para los casos en los que no pueda disponer de su móvil o si viaja al extranjero. Nada más por hoy, muchas gracias por su visita, nos vemos en el siguiente vídeo.